Muy buenas tardes, aquí su amigo Bibi de Twister, damas y caballeros. Hoy vamos a hacer un globo fantástico, fantastiquísimo, que les va a gustar mucho. Nuevamente es una de mis creaciones, de mis inventos japoneses, jejeje, japones, de mi cerebro, ¿ok? Vamos a hacer una máscara, un casco de las guerras de las galaxias de Darth Vader, ¿ok? Darth Vader Helmet. Muy bien, para eso ocupamos negros, dos, voy a empezar con tres, ¿ok? Entonces empezamos un peso de nada más, a diez dedos, ¿ok? Vamos a pegar con un pin twist, la chicha de cuatro dedos, seguido de un pin twist, la chicha de cuatro dedos, seguido de un pin twist, seguido de la chicha de cinco dedos y de un pin twist. Seis dedos, ¿ok? Pin twist, tres dedos, pin twist, tres dedos, pin twist, seis dedos, ¿ok? ¿Vieron? Bla, 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 ¿ok? Ahora, instalamos otro, un poquito nada más, y empezamos, conectamos de aquí, del pin twist de la chicha más larga, ¿ok? Y vamos a conectar en el pin twist de la media, ¿ok? Y vamos a hacer una chicha de cinco dedos, cinco dedos, ¿ok? ¿Vieron? Ahora lo traigo para abajo, y aquí abajo, en el que me sobró, puede ser una burbujita chiquita de dos dedos, y voy a hacer dos pin twist, chiquito, uno, dos. Y ya, acomodo aquí, ¿ok? ¿Vieron? Y ahora este, lo voy a conectar aquí a media, ¿ok? Así es una chicha de cinco dedos. Y ahora, lo traigo para arriba otra vez, y ahí está. ¿Ok? ¿Vieron? ¿Ok? Y ahora, este que está acá, arriba, ahí lo voy a dejar por ahorita, ¿ok? Y ahora, la misma burbujita que hice aquí, la voy a dejar aquí, un dedo, dos dedos, de dos pin twist, chiquitos, ¿ok? No, así es un pin twist grande, de un dedo, igual que el primero, ¿ok? ¿Vieron? Es lo mismo, lo mismo, ¿ok? Perfecto, ahora, esto que me sobró, lo voy a conectar aquí. ¿Ok? ¿Vieron cómo lo conecté? Haciendo lo mismo que este, lo mismo. Y este que me sobró, lo voy a traer para abajo, así. ¿Ok? Ahí está, ¿vieron? Lo voy a poner para que vean, ¿eh? Ahí está, eso es lo que tenemos. Y esto que me sobró aquí, lo voy a inflar, y lo voy a pasar por aquí. ¿Ok? Corto. Inflo. ¿Ok? Ahí así, no se va muy mucho. Y lo voy a traer por donde le déjenme, por aquí. Y, aquí amarlo. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Arreglamos los subméticos. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron cómo quedó? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, vamos, otro. Ya llevamos dos globos, ¿ok? Un tercero. Arreglamos todo. Todo. Pero, ¿vieron cómo me quedó? Bueno, dos dedos. Dos dedos, ¿ok? Y vamos a conectar aquí, en este. ¿Ok? Y luego vamos a... Este es uno de los que me he comido. ¿Ok? ¿Vieron? De miden. Yo nunca mido, pero ustedes de miden si quieren, ¿ok? De miden para que vean que les quede... Lo pasemos a la mitad. Ahí está. A la mitad y amarramos otra vez. ¿Vieron? Ahí está. Lo pasemos a la mitad. ¿Vieron? Porque eso va a ir atrás. Así es. ¿Ok? Y ahora ocupamos un globo 160. 160. ¿Ok? No ocupamos todo. ¿Ok? Y vamos a conectar aquí. Aquí, en este pinstreet. Porque vamos a hacer los ojos. ¿Ok? Y ahora conectamos con el pinstreet de media. ¿Ok? Vamos a hacerlo... A esta distancia. ¿Vieron? Con una palma, más o menos. Y... Hacemos otra igual. Enredamos. Y esto que me sobró. Lo llenamos completamente. Ahí está. ¿Veis? Y conectamos aquí a media. Otra vez. ¿Ok? A media. ¿Sí ven? Y ahora lo traemos este para acá. Así. Y... Y acá atrás, donde partí. Ahí hacemos un pinstreet. Para su brazo, la mente. ¿Ok? Amarramos. ¿Ok? Primero comenzamos. ¿Ok? Ya nomás acomodamos los cosméticos. ¿Ok? ¿Qué parece? Miren. No sé lo que tenemos todavía, ¿eh? ¿Qué parece? Esto va a ser un minuto. Look. I am your father. Yeah. I am your father. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora... ¿Por qué me da comezón? Ocupamos de este. Conectamos aquí. A un lado. ¿Vieron? ¿Ok? Y traemos por abajo. Hacemos... Unas especies gigantescas, como de 10 dedos. Seguido de un pinstreet. Y luego traemos acá. Y hacemos lo mismo. Y... Lo conectamos de este lado. Aquí. ¿Ok? Y esta va aquí. ¿Ok? Así. Así. ¿Venemos a medias? Y así. Look. I am... Your father. Next time I see you. You will pay. What you've done. In my life. Ja ja ja. ¿Me aluciné, no? Ja ja. Esta es la máscara. De mi creación. Mr. Darth Vader. ¿Ok? ¿Les gusta? Muy bien. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Porque yo se los veo bien. Están los ojos. ¿Ok? Esta facilita. Rápida. Y de calidad. Lo más importante. Que sea de calidad. Que no se vea un globo aquí nada más. Chueco. Todo feo. ¿Ok? Muy bien. Espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Se despide su amigo. Darth Vader. De Twitter. Fini de Twitter. Hasta la próxima.